Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy nos encontramos otra vez con 12 del desafío y siempre que tenemos 12 del desafío, o casi siempre, tenemos a Brian. Brian, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Luis, ¿cómo estás? Bien, aquí en 12 con el desafío y hoy traemos un mazo clásico que por mucho que hayan balanceado y por mucho que hayan tocado las tropas y las cositas, sigue funcionando. Y hoy hablamos del clásico Zap Bite, este deck de 3.5 de coste de elixir en el cual se juega muy fácil, ¿vale? Que el ataque es barril de duendes minero, ir desgastando la torre tranquilamente, incluso si llegan los esbirros o la princesa desde el puente o tal. Son unidades muy baratas, todo vale 3, 4, 3, 3, 3 de ataque, menos los esbirros que vale 5 y la inferno 5 de defensa. Y bueno, pues es un deck que al final realmente va al desgaste. Fijaros que se llama Zap Bite porque al final el contrario siempre suele tener flechas, tronco, Zap, ¿no? Y al final tú juegas a tirarle esbirros y él te tira las flechas, vale, la tachamos. Tú le tiras el barril, él te tira el Zap, vale, lo tachamos. Tú le tiras la princesa, él te tira la Fireball, luego el tronco, la tachamos. Es decir, ya le tiras el minero y ya no le queda más para defenderse. Es decir, que poco a poco vas a ir limando su torre y poco a poco vas a ir haciéndole daño. Bueno, ¿es así correcto, Brian? ¿Me he explicado bien o no? Sí, correctísimo. Esa es la forma de jugar, hacer gastar Zap flechas o que se yo bola de fuego y contraatacar con lo que tengas que igual necesitas sí o sí gastar igual flechas o Zap que ya no lo va a tener obviamente y pues tomamos el torre muy fácil. Vamos a ver dos repeticiones de cómo funciona o de cómo se utiliza este mazo y bueno, pues luego abriremos como siempre el cofre de las 12. Vamos a empezar por la de 6, ¿vale, Brian? Venga, venga, me dices cómo le des. Le doy al play, ya le doy. Y bueno, pues deciros que al final este mazo que es, no es complicado, es un mazo rápido. Al final los mazos rápidos, al final mucha gente le cuesta mucho jugarlos porque se atoran un poquito. Pero bueno, es cogerle el punto y al final realmente pues llevar la iniciativa y en estos mazos rápidos lo que hay que hacer es desgastar en todo momento al contrario, ¿vale? En tiempo, ¿vale? Pues fijaros, hemos tirado el barril de duendes. Le hemos gastado su megasbirro, le tiramos la fireball. Él nos sorprende con un mortero. Bueno, pues nosotros la inferno. No pasa nada. Ahora nos echa tal... Es algo muy rápido. Hay que estar muy vivo tanto en defensa como en ataque, ¿verdad? Exactamente, y es un mazo muy counter a cualquier deck, especialmente la princesa, tienes minero, pues... Sí, no, efectivamente. Mira ahí, princesa al medio. Eso es, y este mazo contrario... Ahí me gasto el tronco, mira. Ahora dime con qué me mata el barril. Con el zap, lógicamente. Un zap, vale. Eso es. Y ahora tiras el minero y te das birro. Sí, pero fijaros que al final realmente él tiene para todo, pero ya le tenemos la torre en 1700. Ya le hemos desgastado 900 de daño a esa torre sin problema. ¡Uh, qué bien tirado! Ahí estaremos el minero. Esqueleto al carno. ¿Qué te iba a decir? Una cosa, Brian, en este contrario realmente que te sorprende con... Con el mortero, ¿vale? Que no... Bueno, en reglas de torneo sí se ve bastante mortero. No tanto en multijugador. En multijugador a lo mejor una ballesta de vez en cuando se puede ver, ¿no? Pero el mortero, o sea, ¿cuál es el mortero? Cuidado, ¿no? Porque al final que le plantas la inferno y chimpún, ¿no? Sí, exactamente. Infierno y sacaba. Fijaros, otra vez vuelve a tirarle el zap, le vuelve a tirar el minero, le vuelve a tirar el mega rebirro, pero en todo esto hemos restado 600 de daño a la torre. ¿Planta el mortero? Pues le plantamos la inferno a su mega esbirro y a su mago. Y la princesa desde atrás para todos los esqueletitos. Y cuando se quiera dar cuenta, tiene los esbirros fuera. Ahora aprovechamos los esbirros para intentar tirar minero. No has tirado, ¿no? No, me has dejado mal. Ahora ha gastado el zap y tiro el barril de duendes con minero. Mira, pasa. Eso es. ¿Qué pasa? Porque ahora no tiene nada. No tiene nada. Tiene que meter los esqueletitos ahí, pero cuando mete los esqueletitos, ¿qué ha pasado? Pues otros 600 de vida para el suelo. Es así como se juega el zap bite. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. 82. Le queda. Ya está golpe de tronco, ya está golpe de minero, ya está golpe de muchas cosas. Así que ya podemos pasar a defendernos estos 15 segundos tranquilamente. Ahí planta el inferno y tira los esbirros para darle al mortero este que le puede hacer pupa. ¿Quedan 6 segundos? Bueno, pues no pasa nada. Pues Fireball que te crió o ahí está. Y se acabó. Victoria para Brian. Y es así como se juega. Es así de simple. Es un mazo que cabrea. Es un mazo que desgasta. Que se va jugando poquito a poco. Que tienes el edificio defensivo de la inferno. Y que tienes el resto de cosas para ir haciendo daño poquito a poco. Esto es como cuando con una cucharilla intentas hacer un agujero en la pared. Poquito a poco, raspando, raspando, ¿verdad? Sí, exactamente. Venga, vamos a darle a la última victoria contra Eli de Royal Elite. Le voy a dar al play ya. Y vamos a ver esta repetición contra Eli. En este caso lo hemos elegido para que veáis como, porque al final realmente uno de los counters que puede tener puede ser el bolero, ¿no? Porque al final, fijaros que nosotros llevamos unos duendes, llevamos una princesa, llevamos esqueletitos, llevamos incluso el minero. Lo puedes poner ahí detrás el bolero y también puede hacer bastante daño, ¿no? Puede ser una carta peligrosa, ¿verdad? Exactamente. En este caso llevaba tronco, sap, el rayo, tenía el horno, arqueras, que me hacía bastante contra, incluso ese bolero para matar mi horda, mi esqueleto army. Sí. Y nada, volvemos otra vez a lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro? Bueno, en este caso defendernos. Fijaros, ha tenido, a lo mejor la suerte que hemos tenido, ¿verdad, aquí Brian? Es que al final, su mazo, que es muy complicado, pero que no deja de ser que con los esbirros revientas. Fijaros ahora el detalle, ha matado con un zap, con un tronco, el barril de duendes y más, pero los esbirros han llegado llenos, enteritos y pues ya estamos otra vez igual, desgastando poquito a poco con minero, con lo poquito que llegue, con lo poquito que llegue desgastando, en este caso bastante, desgastando con los esqueletitos, y este es la típica, este es el típico mazo que cuando vas ganando 1-0 ya te ves casi ganador, ¿verdad? Exactamente, ahí hasta el 1-0, antes del doble elixir, me tiro un gigante y bueno, le voy a plantar ahí la, no, le tiro esbirros. Esbirros, claro, y si fallan los esbirros porque él te lo mata con unas flechas o lo que sea, pues plantamos en la Inferno, es decir, que es un mazo que al final realmente vas trabajando y va costando un poquito, poco a poco, el hacer la torre, bueno, en este caso ha sido poco, él ya se ha rendido el realmente, fijaros que no está tirando elixir, tiene 10, se ha cabreado, es un mazo que cuesta a lo mejor tirar la primera torre, ¿vale? Pero en el momento que tiras una torre es un mazo que tienes muchísimos elementos defensivos, con lo cual realmente defender el resultado con este mazo es muy fácil. Fijaros, tenemos el Inferno, tenemos esbirros, tenemos el minero que lo puedes echar defensivo o todas las cartas puedes echarlas defensivo y además cartas que ticlan muy rápido, 3, 3 los esqueletitos, 2 el tronco, 4 la fireball, 3 los duendes, 5 los esbirros, pero bueno, es la más cara, pero todo muy defensivo a la par, es decir, se puede jugar muy defensivo una vez que has tirado una torre, ¿correcto? Exactamente, es muy defensivo, ya cuando tiras una torre ya puedes dedicarte a defender durante los dos minutos o un minuto que quede y es muy fácil defender con este deck. Así es, y bueno, pues no vamos a poner más repes porque al final el Zap Bite ya lo tenemos muy trillado, es decir, lo vemos mucho en la arena, queríamos realmente sacarlo aquí para ver realmente que también funciona en las 12 con el desafío y por si alguien tenía dudas poderlas aclarar. Y sin más, pues vamos a abrir el cofre a ver que nos sale, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Quieres alguna legendaria o prefieres épicas o bárbaros de élite? ¿Qué prefieres? Princesis y cementerio. Princesis y cementerio. Venga, vamos a ello, vamos a ver si tenemos suerte. De momento 22.000 de oro, que esa es normal. 64 bárbaros de élite. Mira, ya he acertado, ya te he dado lo que querías. Venga, seguimos. 26 minipecas, 3 brujas, 35 trío de mosqueteras, 279 duendes, 4 furias, quedan 3 cartas, 4 esqueletos gigantes. Han salido ya todas las épicas, ¿vale? Sí, ya estoy. Faltan las comunes. Falta muchas comunes, yo creo. Uf, pues no. 49 golen de hielos. Faltaban especiales, te van a salir ahora, pues, un millón de qué? Un millón de mierda, un millón de qué? ¿Qué nos puede salir por... un millón de zap? Vamos a ver qué nos sale por la última. Nos van a salir 636 espíritus de fuego. No puede ser esa rachita de... Ay, señor. El día que te dé una legendaria, macho, cerramos el canal. Es increíble. Mira, el día, el día que te dé una legendaria, me tiño el pelo de azul otra vez, macho. Vale. Ok. Lo dejamos ahí. Queda ahí la puesta en el aire. El día que le dé una legendaria a Brian, en un cofre de 12 del desafío, me tiño el pelo. Así que ahí queda esto, sin más. ¿Vamos a por otro o qué? Dale, dale. Tú dime y ya está, ya sabes. Con un... bueno, luego te lo digo. Quiero un minero control. ¿Sabes contigo? El del cohete con minero. Ah, vale. Bueno, pues puede estar. Y también, si quieren alguna sugerencia en los comentarios, pueden dejar igual. Eso es. En comentarios nos podéis decir, oye, que se haga 12 con... yo qué sé, con bárbaros de élite. Y a ver qué sale. Así que, sin más, nos vamos despidiendo. Brian, ¿te despides? Sí, bueno, hasta luego a todos. Un saludo. Y bueno, nos vemos en la arena. Pues venga, nos vemos en la arena. Y por lo demás, nada más. Ya sabéis, darle like, compartir, pasárselo a todos vuestros amigos, a vuestros compañeros, a la gente de instituto, universidad, colegios, trabajo, vecinos, clan, canteras y más, más, más. Y más. Adiós. Adiósito. Este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis.